¡Hola gente! Vemos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de mi historia como creador de contenido, o mejor dicho, como jugador de LOL, ¿vale? El otro día en Twitter pregunté qué vídeos gustaría ver en el canal y hubo varias propuestas, entre ellas una que me gustó bastante fue esta misma. Y os explicaré cositas que me han ido pasando, anécdotas por todo lo que yo he pasado, y en general por qué sé tanto de los campeones de LOL, porque al final ya sabéis que me dedico a hacer muchas guías, macro game, micro game, he hecho guías de todo ya en el League of Legends. Ya os digo una cosa, yo, y os lo he dicho desde el día 1, soy malo jugando a LOL. Mecánicamente, que sí, que sabré cosas de los campeones, sé mil millones de cosas, pero jugando como tal, con las manos, para que nos entendamos, no soy nada del otro mundo, ¿ok? Y por lo tanto, cómo compensas eso, sabiendo mucho. Os explico un poquito mi historia y cómo yo he ido avanzando como jugador de League of Legends y luego otras cositas, ¿vale? Lo primero, ¿cuándo empecé? Finales de la Season 4 aproximadamente, estamos en la Season 10, casi 6 años, ¿vale? Yo empecé cuando cambiaron la grieta del invocador. No exactamente, empecé un poco antes, pero un poco tiempo después cambiaron el mapa y como está ahora mismo, ¿no? Es como lo conocemos. He pasado por todas las posiciones menos una. Os explico, yo cuando empecé, ahí no contamos mucho, ¿no? Lo típico, empiezas, no sabes nada, te compras una bota para cada pie, tiras un heal cada vez que alguien te pega un golpecito, teleporta al aire, este tipo de cosas, ¿no? Como todo el mundo, pero poquito a poquito empiezas a jugar y cuando ya sabes un poco, cuando puedes rankear, empecé jugando como midlaner. Al principio, toplaner antes de ser level 30, con Jax, luego midlaner. ¿Cuándo pasé a ser midlaner? Cuando un tío que era diamante con Zed, One Tripoli me pegó la paliza de mi vida con Zed. Y yo dije, ¿cómo mola este campeón? Me lo compré y era literalmente One Tripoli Zed, solo jugaba Zed. Y ahí empecé a prender de la midlane y un poquito cómo se jugaba la posición. Después me hice main Annie y me hice main Corki. Y estos dos campeones, junto con el antiguo Vladimir, lo spameé muchísimo en ranked. De hecho, la primera season jugué sobre todos estos campeones. Me quedé en plata 2, si no me equivoco. Y ahí me quedé, no pude subir más y ya está. Después, ¿qué pasó? Dejé de jugar como midlaner, ¿vale? Y me puse a jugar como soporte. Bueno, en esa season fue un poquito caótica, porque la siguiente pasé de plata a platino, ¿vale? Empecé como midlaner, seguí como toplaner jugando Darius y acabé jugando como soporte. Especialmente jugaba Leona, jugaba Lulu, Soraka la jugué mucho también. Brand lo jugué bastante, pero sobre todo Leona, es la campeona que más jugaba, ¿no? Y con Leona, a no ser que el equipo me la leyase mucho, yo por lo menos en Biasformas era muy buena. Y realmente disfrutaba jugando de soporte. A día de hoy, de hecho, disfruto jugando de soporte. ¿Por qué dejé de jugar de soporte? Porque me quejé, me... Digamos, me harté de compartir línea. Porque los ADC me tenían harto. La cagaban ellos, te echaban la culpa a ti. Este juego ya es de por sí tóxico para que encima tengas a alguien que depende de ti y que solo sabe llorar. Porque los ADC lloran mucho tiempo, ya os lo digo. Yo sé que es un rol difícil, es un rol que te one-shot dan con mirarte, hay muchas más cosas a tener en cuenta. Pero a la mínima era echarte a ti la culpa. Y ya pues me cansé y cambié de línea. Y otro factor que me hizo ser main jungler, que es lo que soy actualmente. Y es que me cansé de que me campeasen también. Yo no sé cómo lo hago, pero siempre me gankean a mí. Llegó un punto que dije, se acabó. No me vas a campear porque voy a ser yo el que va a campear. Y acabé siendo main jungler. ¿Qué jugué o qué juego especialmente? Tanques. Sejuani, Rammus, Zaka actualmente me gusta mucho. Este tipo de campeones en la jungla son los que se me dan mejor. Y aparte, cuando estoy en una línea no miro demasiado el mapa o no lo miro tanto como debería. Pero en la jungla es un mundo totalmente diferente. Se me da bien trackear a los demás, se me da bien muchas cosas, leo bien el juego. Y es donde yo por lo menos veo que más brillo. Y me lo paso muy bien jugando de jungler. Y he acabado esto. Vale, el punto es, ok, esto es muy bonito. Pero tú como pasas de no tener ni idea a saber mucho. Muy fácil, viendo a los mejores. Así de sencillo. Tú primero necesitas una base. ¿Por qué? Porque los mejores no explican. Eso quiere decir que tú te puedes ver a cualquier jungler de lo alto, coreano, que sea una mala bestia con cualquier campeón, pero no te va a explicar nada. Va a jugar la partida y punto. Y tú para eso necesitas una base. Puedes ver gente que te explique cositas, puedes ver otros directos de alguien que a lo mejor no es tan bueno pero sí que te explica. Cualquier cosa. Y poco a poco vas desarrollando conocimientos. Y después te miras a los mejores. Por eso os digo que yo, mi elo, esta season es un poco caótica, ya lo sabéis, por lo que casi ni la cuento. Pero bueno, en las últimas 2-3 seasons he llegado a diamante muchas veces. A partir de diamante ya lo juego, ya lo sabéis. Consideradme diamante o el elo que queráis. En todo caso, ya os digo que yo, jugando, soy muy malo. Por lo tanto, jugando a lo mejor tengo un nivel de platino bajo como mucho, pero sé muchísimo. Y eso compensa y me permite estar en divisiones mucho más altas. Generalmente, porque ya os digo que esta es otra historia, sin demasiado esfuerzo. ¿Ok? Y ya está, no sigo jugando y ya lo he explicado muchas veces. El punto de todo esto, pues simplemente si quieres saber algo de un campeón específico, lo mismo. Te puedes ver a alguien que sea muy bueno con el campeón. Puedes probar cosas en la herramienta de práctica. Eso os lo recomiendo mucho. De hecho, yo lo hago un montón cada vez que voy a hacer una guía. Provo cosas, cancels, combos, mil cositas. Me veo montajes para analizar también las plays que alguien ha hecho con ese campeón. Imagino que os interesará que el montaje no sea demasiado antiguo. Yo también lo hago. Y miro alguno que sea frecuente, porque a veces cambian mecánicas. Por ejemplo, Silas, por poneros un ejemplo, ha cambiado mucho en poco tiempo. Y si te miras un montaje que sea más reciente, no solo lo disfrutas, porque siempre es divertido ver eso, sino que encima aprendes mucho más. El punto es que llega un momento en el que tú dices, vale, yo el League of Legends muy bien, pero no me entero de lo que está pasando alrededor. Pues para eso está a mirar muchísimas cosas. Y sé mucho porque me he visto muchas cosas y soy literalmente un enfermo de este juego. Y ahora otra cosa importante. ¿Cuándo yo aprendí de verdad? Cuando decidí ser creador de contenido. Es obvio, si yo quería hacer guías, explicar a la gente, antes tendría que saber lo que había que explicar. Porque si no, no puedo explicar nada directamente. ¿Por qué me hice yo creador de contenido? Principalmente dije, si llego a Platino, me haré creador de contenido. Llegué a Platino en una season y entonces, pues bueno, pasé de plata a Platino en otra, ¿no? Y ahí es cuando yo decidí hacerme creador de contenido. Y al final, después de esa, la siguiente ya llegué a Diamante y ahí me he quedado. Por lo que realmente, cuando me hice creador de contenido, es cuando de verdad me centré más en mirar cositas. Y yo pensé, todo el esfuerzo este que yo he pasado para aprender a jugar a LoL y para aprender todas las cositas que hay, pues realmente se lo quiero transmitir a la gente y para eso yo me tengo que formar, entre comillas, como alguien que explique. Ahí está el punto y ahí es cuando yo aprendí de verdad. Y sigo aprendiendo. De hecho, este año he aprendido un montón de control de oleadas. Slow push, generar macro waves, saber cuándo una wave se va a pushear y en qué momento, saber frisear mucho tiempo, un montón de cosas, ¿vale? Por eso os digo que es un constante crecimiento. Incluso a día de hoy sigo aprendiendo cosas. Como anécdotas, ¿qué me ha pasado en el LoL? De todo. ¿Qué me han ofrecido? De todo, ¿vale? Como anécdotas, ya os podéis imaginar qué ha pasado, pues lo que ha pasado a todo el mundo. Toxicidades de todo tipo. Una que me acuerdo que fue bastante interesante y aún se me ha quedado en la memoria es que dos personas quedaron para darse de hostias en Plaza Cataluña. Plaza Cataluña es un sitio muy famoso de Barcelona, ¿vale? En España. Y quedaron para darse de hostias. Yo creo que ahí no apareció nadie, ¿no? Porque la gente habla mucho, pero luego, bueno. Pero me parece todo esto un poquito como anécdota curioso, ¿no? En plan, dame tu Facebook, no sé qué, este soy yo, vamos a darnos de hostias. Yo digo, ¿cómo está la gente? En cuanto a qué me han ofrecido, que eso seguramente os interesará mucho más, porque yo como creador de contenido recibo mails a diario y algunos mails son para reírte o llorar. Me han ofrecido de todo. Me han ofrecido, por una parte, ser jugador competitivo de League of Legends en múltiples equipos. Nunca he dicho que sí. Por una parte, no tengo tiempo, no tengo ganas y no me interesa ese mundo. Así que nunca he aceptado y porque considero que realmente para ser un jugador competitivo del LoL no te vale con ser diamante ni con máster. Si quieres de verdad ganarte la vida con esto, tienes que ser de los mejores. No soy de los mejores ni lo voy a ser y lo sé y ya está. Más cositas que me han ofrecido. Ser coach de equipos. Un montón de ofertas también. La mayoría he de decir que son vendehumos, ¿vale? Acabo de crear un equipo que seguramente acabaremos no sé qué. Te quieres unir. Llevamos ya una trayectoria y es probable que acabemos no sé cuánto. Te quieres unir. Todos son vendehumos, ¿vale? Os lo digo, si algún día os hacéis creadores de contenido, os van a vender humo por todos lados. Me han ofrecido mil cosas también. El Obust me han ofrecido múltiples veces. Un tío que me ha dicho, esta es mi cuenta, es necesario subirme a donde sea. A lo mejor el tío está en bronce, súbeme a oro para que me den la skin. Que es un poco el más frecuente, ¿no? Yo creo. Es decir, que me han ofrecido también el Obust y me han ofrecido mil cosas. Me han ofrecido para comprar cuentas. Me han ofrecido todo lo que podéis imaginar del League of Legends. En algún momento me han ofrecido. Me parece algo. No sé si reírme o no. Porque es que realmente es muy curioso. Y esto realmente es lo que yo os quería transmitir en el vídeo. Que si de verdad queréis aprender, mirad gente que sabe de juego. Y ya está. Y no tiene que ser un conocimiento general. Porque a lo mejor os interesa saber en general del LoL. Saber macro games, saber micro games. Saber qué hacer cuando pasa X cosas. Saber qué consecuencias tiene. Qué causas pueden generar esto. Eso está bien. Pero a lo mejor si queréis aprender en un campeón en específico. Si queréis saber de Tryndamere. Me lo invento. Pues miraros a Foget. Si queréis saber de Master Yi. Pues miraros a GoShip. Yo qué sé. Quien queráis. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Ya imaginais quién es, ¿no? El One Trick Pony Yi. Este que es muy famoso. Es decir, miraros gente que sea mucho más buena que vosotros. ¿Podéis encontrar contenido en español? ¿En castellano? Sí. Es más difícil. Os soy sincero. Yo la mayoría de cosas que he aprendido no me lo ha enseñado nadie que hable en castellano. Bueno, los creadores de contenido de habla inglesa saben muchísimo. El problema, pues que está en inglés. Y hay a veces que... Yo he aprendido mucho inglés, ¿eh? Ojo con eso. Que viendo tantos vídeos al final con muchos acentos diferentes y todo, acabas también aprendiendo idiomas. Pero que sepáis que si tenéis dificultades para entender creaciones de contenido en inglés es más complicado. Yo soy sincero. Sí que tienen muchas veces subtítulos y todo y se hace relativamente sencillo. Suelen hablar bastante claro. Pero aún así, si no estáis familiarizados con el idioma, puede ser que os cueste mucho. Yo por mi parte, ya sabéis que de vez en cuando hago guías más complejas. Tengo una guía de macro game de una hora. Tengo mil millones de cositas. Pero, bueno, lo voy trayendo. Y voy trayendo cosas que creo que de verdad son útiles para vosotros. Y voy a seguir así. Las rankings y todo el rollo. Muchas veces me lo preguntáis. Pues no sé si las dejaré algunas y son o no. Lo mismo. Aunque las deje, voy a seguir transmitiendo conocimiento. Porque elo y conocimiento, especialmente cuando las rankings te dan igual y cuando no eres capaz de tomarte una partida en serio, que es lo que me pasa a mí actualmente, pues no es lo mismo conocimiento y elo. Así que por eso no rayéis que os seguiré trayendo contenido, ¿vale? Es un vídeo más personal. Un vídeo un poquito sobre mi historia como creador de contenido. Sobre cómo inicié en el LoL. Que esto no lo he dicho, pero no es lo típico, ¿no? Que un amigo te dice, oye, ¿por qué no juega? Te das largas y al final acabas jugando. Él lo deja y tú sigues, ¿no? Esto lo ha pasado a mucha gente. Y hasta hoy. Cuatro añitos casi ya creando contenido. Cuatro añitos en las que he jugado tantas partidas que he perdido la cuenta. Partidas normales llevaré como 4.000. Partidas ranked sin contar otras cuentas que habré subido. O sea, que me la son más. Y partidas ranked llevaré, pues yo que sé, cuántas. Quizás llevaré 1.000 en todas las seasons. No tengo ni idea. Son muchas horas de juego. Y por eso me sorprende todavía que aún siga aprendiendo. Y esto es importante porque me decís, ¿cuánto tiempo voy a aprender? O voy a tardar en aprender a jugar el LoL. O en aprender a jugar algún personaje. No lo sé. Cada uno aprende de forma diferente. Y os digo que si alguien me hubiese explicado todo lo que yo he explicado en mis vídeos. Habría aprendido muchísimo antes. Segurísimo. Porque aprender tú solo es más complicado. Que si alguien que ya lo sabe te lo transmita, ¿no? Pero aún así ya os digo que es un conocimiento muy elevado. Y por otra parte creo que es una de las grandes bellezas de League of Legends. Que sabes que nunca te vas a aburrir. Y sabes que siempre vas a estar aprendiendo. Siempre vas a aprender otros campeones. Te vas a ver, yo qué sé. Aunque sea un cooldown de algún personaje. ¿Cuánto cooldown tiene la Q de Riven? Ahora mismo no lo sé. Creo que son 12 segundos. Por eso os digo que siempre se puede mejorar. Siempre se puede aprender. Y este crecimiento constante es algo que yo por lo menos valoro mucho en cuanto a este videojuego. No os he editado el vídeo. No os he puesto nada de fondo. No os he puesto nada de nada. ¿Por qué? Porque si no lo me escucháis, lo sé. Y creía que este vídeo era mucho más cercano que otros. Y quería que no estuviese con focos de distracción. Como puede ser algún vídeo de fondo, algún montaje, algún compañero creador de contenido o cualquier cosa. Y creo que esto os será incluso útil a muchos si es un vídeo que al final me habéis pedido vosotros. Y espero que os haya gustado. Porque al final cada vídeo es un mundo. Y cuando son vídeos tan diferentes, yo mismo no sé si es un vídeo que está bien hecho, si está mal hecho. Y al final este feedback me lo tenéis que dar vosotros. ¿Para qué estáis? Son todos los comentarios. Me dejáis un comentario y yo, pues, ya sabéis que siempre de forma constructiva lo tengo en cuenta para posibles vídeos y creación de contenido. Y otro mensaje. Si creéis que sois malos jugando al LoL, si mecánicamente no sois la gran cosa, no os preocupéis. Se puede llegar alto siendo malo mecánicamente. Hay gente en Challenger que es mala mecánicamente. No os estoy engañando. Un tío que juega y es One Tripoli en Uno. El tío malísimo, pero en Uno es sencillo de jugar. Sabe mucho del juego. Tiene un conocimiento y una toma de decisiones que es increíblemente buena. Está en Challenger. Así que el conocimiento es mucho más importante que vuestro gameplay, si se lo queréis llamar así. Por lo que seguramente vais a poder alcanzar divisiones mucho más altas que alguien que solo sepa hacer el Shadow Combo de Z. Y ya os digo que esto es mucho más relevante. Y eso es todo, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que hayáis aprendido algo. Que haya saciado vuestra curiosidad. Y si es así, pues agradecer a que le deis un pedazo de like. Que os suscribáis si todavía no estáis suscritos al canal. Que se me ayudaríais un montonazo. Y nos vemos en los próximos vídeos. En el contenido que vamos teniendo regularmente al canal. Así que nada, chicos. Un placer. Y nos vemos. Espero que disfrutéis lo que os queda de día. ¡Gracias! ¡Gracias!